¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo gameplay Para el canal y esta vez de Un mod para Minecraft Que apago la música Un mod para Minecraft 013.1.0 Bueno cualquiera de esas dos versiones Sirve este mod ¿Qué mod traigo hoy? ¿Y por qué tengo Estos acá? Pues Antes que nada vamos a tomar Todos Todas estas cosas Tengo 8 Y 8 de 8 de esta Vamos que el Iron También lo vamos a intentar en esta review No Van a decir ¿No tienes bien preparado? Claro que no tengo preparado Tengo 18 Como ven ahí ¿Para qué vamos a necesitar El Iron? Bueno Con el Iron Vamos a hacer cubetitas Con 12 cubetitas Con 12 cubetitas Me alcanzarán No creo No creo No creo Pues Tomamos estos dos Y Y No me voy a hacer Bueno Bueno Disfruten ahí De la música En lo que Bueno Guardo El Pico Y por último Tomamos esta Que se vaya Que se vaya La lava A ver Vamos a poner un cubo de agua Para que tengamos Cubos ilimitados A ver ¿Cuántos tengo? Bueno Yo creo que con esto Ya me alcanza Creo que me pasé De lava Y recogí toda Que estaba acá Las sed Se las dejo En Bueno Ya me tardé Como 3 minutos Solo haciendo la review Entonces Bueno Haciendo esto Que lo debería Ah ya Les he dado Un pequeño Avance Pero Les traigo el mod De espadas Que a mi No me aparecen Los crafteos Pero Los crafteos Se hacen Con Un palito Y Todo lo que está Ve Pum Y Tu craftarías Pero ¿Por qué no me aparece? A ver Vamos a ver Otra vez Ponemos la mesa De crafteo Que no me aparecen Los benditos Crafteos No No me aparecen Los crafteos Entonces Voy a borrar Todo esto Del inventario ¿Vale? Entonces Pasamos a la review Muy rápido Bueno Añade Espadas Elementales Esta es la primera Que sería La La Fire Sword Y vamos a ver Su poder De ataque Que bonito Que bonito Poder La Water Sword Que no hace Prácticamente Nada Bueno Vamos a Volver Y vamos a Mantener Algunos Mobs Para que ustedes Vean Lo que sería Ahí Ahí ¿Dónde Guardé Los Mobs No No Aquí Tampoco Están A ver No 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 Aparecen Vamos Huevos De Spawn Vamos Vamos A poner La Vaca Bueno Ponemos Rápido La Vaquita Y Vemos Lo que Le hace La Fire Sword La Mata De Dos Golpes Y La Quema Te Deja Lo que Sería Filetes Ya Cocinados Con La Fire Sword Ya Que La Quema Vale La Siguiente Que Vamos A Ver Es La Water Sword Creo Que Todas Nos Maten De Un Golpe De Dos Golpes Esta No Le hace Mucho Daño Como Ya Vimos La Air Sword Que Esta Muy 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 Épica La Elevas A Donde Tu Quieres Y Por Ejemplo Vas Corriendo Quítate Vaca Quítate Sirve Esta Muy Buena Para Transportar Mobs Y Así Se Va Corriendo Que No Me Quiere Y Muestra Su Otro Ataque Que Pum Le Damos A La Nube Y Pfa Como Saca La Fa Y Solo Mantienes Presionado Y Pum Poder De La Leche Bueno Vamos A Ver Unas Espadas Mucho Mejores Que Estas Mucho Mejores Que Estas Muchos Mejores La Lava Sword La Ocean Sword La Jungle Sword Y La Storm Sword Que Es Lo Que Hacen Bueno Acá En Medio Del Portal De Lent Lo Demuestro Con Una Vaquita Normal La Lava Sword Pues No Esta No Lo Quema Por Más Raro Que Parezca Pero Si Es De Lava La Debería De Quemar Bueno No Pues No Perdón Vaquita Pero Crea Un Totem Así Tengamos La Sun Sword La Ocean Sword Lo Que Hace Lanzar Como Bolas De Nieve Tun 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 Y La Jungle Sword Que Lo Que Hace Es Le Eleva Un Poco Y Cuando Cae Creo Que No La Mata La Tienes Que Dar Otra Vez La Storm Sword Creo Que También La Mata De Dos Golpes Y Lo Que Hace Su Poder Especial Es Esto Lo Mantienes Presionado Pum Bueno Esto Es Todo Del Mod Si Les Da Mucha Mucha Pereza O Como No Tienen Ahorita Crafteos En el Mio Pero De Seguro Que En el De Usted Va Haber Crafteos Entonces Como También Las Podemos Sacar Del Creativo Acá Están En La Sección De La Espadita Hasta La Parte Más Abajo De La Redstone Tendríamos Lo Que Sería Las Espadas También Se Pueden Usar En Creativo Claro Que Si Pero No Lo Voy A Hacer Sirven También En Creativo Entonces Está Muy Muy Bien Que Este Nos Vemos No Olviden Darle Like Suscribirse Favoritos Compartan El Link Para Otros Amigos Y Perdón Por La Vos Que La Tengo Un Pelín Tomada Y Nos Vemos Con El Poder En El Siguiente Que Emple Lo Olvidaba Salgo Salgo Del Mundo Vamos Vamos A Ver Wtf Bueno Vamos A Ver Lo Que Sería No Eso Jugar Y Les Voy a Enseñar Lo Que Sería La Semilla La Semilla Es 14 04 80 91 64 Bueno Ese Es La Semilla Del De Donde Hago Mi Review Si Tu La Quieres Tener Pues Ahí Está En Creativos Supervivencia Y Ya Nos Vemos En El Siguiente Game Play Tener Gracias.